El que quería grabar mi disco, ya lo grabé con mi papá, que en el último siglo de mi papá hicimos una canción él y yo, que la cantamos, que se llama Ni Amigos Ni Novios, ese fue mi gran sueño, y el sueño que me queda es con Carlos Vigo, es estarlo de un poco lejos, pero aquí en Quito no lo sabe, yo me voy bien con Carlos, hemos hablado en varias ocasiones, pero de ahí a decirle que quiero grabar mi disco, y nada pena, o no sé, Esa mala gente, es un artista muy noble, Carlos Vigo, digo yo dentro de mí que él le va a querer grabar conmigo, pero algún día no se sabe, y él estaba en conversaciones con Carlos Vigo, que le canto una canción en ese proyecto, y yo le dije, bueno, hola, me pones a dejar que él no se dé cuenta, que salga la de él y que yo canto una canción ahí, ahí vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.